La Palabra de Dios La Palabra de Dios No son las cosas que los apóstoles hicieron Son las cosas que el Espíritu Santo hizo Amén Así que vamos a buscar en nuestras Biblias El libro de Hechos capítulo 1 Y vamos a leer del versículo número 7 en adelante ¿Lo tenemos? Amén Gloria a Dios Y le dijo Jesús fue alzado Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Oremos al Señor Padre Gracias Te damos cada día Por la oportunidad Que nos da de estar En tu casa Para aprender acerca de tu palabra Tomar en cuenta Señor Todas las cosas que tú haces en nuestra vida Para poder poner en orden Lo que hacemos en cada instante Gracias por haber llegado a nuestra vida Gracias por el Espíritu Santo El cual ministrará este momento Señor Para que aprendamos de tu palabra Toca la vida de aquel que no te conoce En el nombre precioso de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento ¿Hacia dónde está mirando hermano? Ese es el gran problema de la gente Hacia dónde mira De eso se trata la predicación del día de hoy El Espíritu Santo ha llegado a tu vida Y tú estás mirando para otro lado Dice claramente ¿Por qué estáis mirando al cielo? Todos cuando tenemos alguna necesidad Cualquier cosa Volteamos a ver al cielo Cuando estamos desesperados No es que volteamos a ver Arriba No, al cielo Vemos al cielo en nuestra mente Cualquier persona Que se le ha registrado Su último instante de muerte Grabado De una forma audible O se ha filmado De esos accidentes fatales Que la gente tiene De repente Usted va manejando Y de repente Se atravesó un trailer Y la gente Tuvo la oportunidad De mencionar una palabra Por más difícil Que sea Nunca se acuerdan De su nana De su tata De su mujer De sus hijos Siempre dicen Dios Dios mío Dios Nada más Oh Dios Y hasta ahí se acabó No hubo oportunidad De arrepentimiento Porque con solo decirlo así Aclamó a Dios En su último suspiro No sirve de nada Hasta ahí se acabó Esa gente Murió sin Cristo Porque estuvo viendo Para otro lado Entonces de eso Vamos a hablar ahora Hacia donde estás Mirando hermano El título de la predicación Del día de hoy Hacia donde estás Mirando Muchas veces Perdemos el tiempo En nuestra vida Mirando para todos lados Haciendo lo que no nos corresponde A la hora inadecuada No estamos pendientes Estamos descuidados Estamos haciendo actividades Que no debemos de hacer Nos toca una tarea Estamos haciendo otra Estamos más pendientes De lo que el vecino va a hacer De lo que el vecino va a decir De lo que está sucediendo En el mundo Estamos pendientes De las noticias No le digo que no Yo también estoy pendiente De las noticias Pero no me tienen Que quitar el día No me tienen que quitar El gozo Cualquier noticia Y no solamente Las noticias Que suceden en el mundo Las noticias Que te dan Acerca de tus De tu familia De tu entorno Los desastres Que pueden suceder Alrededor tuyo Los hijos Los problemas Que nos dan Los problemas Que los padres Les damos a los hijos Entonces los hijos A veces están observando La actitud del padre Están observando Que se les viene encima Todo lo que han construido La gente anda Viendo negocios Viendo Este Sus propios Trueques Su estilo de vida Es un desorden Y de repente Los agarran Hoy en medio Vi una Noticia Que han agarrado Una muchacha Ahí Casi con un millón De dólares Y la muchacha Se ve bien Confrontativa Se ve como Que quiere pelear Y que pues Ese garbo A veces Dentro de unas Dos, tres horas A este momento Si nadie le ha ayudado Y ya se ve Encerrada Y se ve en el problema Y toda aquella gente Que ella estaba mirando Yo no sé quién es Pero estoy Imaginándome El hecho de que Alguien tiene un problema Hoy en el día Y de repente Se da cuenta Que por haber estado Viendo a cualquier otro lado Ahora está viendo Sus cuatro paredes Está viendo la situación Que se le viene encima Está viendo una situación Bien problemática No ve la salida No le queda más Que decir Dios No le queda más Que clamarlo a él Y si no lo clama Y sigue clamando A sus abogados Sigue clamando A todas las cosas Que ellos van a hacer El Espíritu Santo No está ni cerca De entrar a ese corazón Porque de lo que se trata El tema del día de hoy Es el advenimiento Es la llegada A tu vida Del Espíritu Santo Tienes que voltear A ver Lo que tú hacías Antes De haber venido A los pies de Cristo Hacia dónde estabas mirando Qué es lo que estabas haciendo Cómo te estabas dirigiendo Hacia dónde estaba tu vida Dice Y le dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las razones Que el Padre Puso en su sola voluntad Tú no tienes que estar Cuestionando Cuándo será el día No tienes que estar Cuestionando Cuándo va a comenzar No tienes que estar Preguntando Cuándo es que el Padre Va a actuar Ellos en ese momento Estaban solos hermano Se les había venido El mundo encima Cristo no estaba De repente Le vuelve a aparecer Anda con ellos Unos días Se sentían felices Porque estaban Con el Señor Pero dormían Amanecían Y el Señor Estaba a su lado Ya el Señor Ya no andaba descansando Ya no vemos al Señor Ya resucitado Diciendo que tenía Que buscar un lugar Para estar solo Y apartarse Y descansar No Eso lo hacía Cuando Él estaba vivo Y cuando Cristo Estaba vivo Vino a esta tierra Siempre puso su mirada Y todos sus hechos Los puso a disposición De la sola voluntad Del Padre Por lo tanto Nunca estuvo solo Ahora Ya se presenta Como lo que es Dios verdadero Está entre nosotros Y a veces También Estamos mirando Las cosas que Dios hace Y perdemos nuestra mirada Porque dejamos de verlo Entonces no nos tenemos Que atener Solamente a verlo Ahora tenemos Que entender De que no necesitamos Verlo Para saber Que Él está aquí Que Él está en tu vida Y aquí tenemos Se ocupan dos veces La palabra testigos Aunque realmente Ya vamos a ver La diferencia Una es testigos Para declarar Que ellos lo vieron Para declararnoslo A nosotros Y otro es El hecho de que ellos Sean testigos De su obra Que podamos nosotros Poner en práctica Todas las cosas Que hemos visto de Él Y hemos aprendido de Él Cuando yo vivo Un cristianismo De acorde A las enseñanzas de Cristo Sin hablar Sin decir nada Estoy siendo testigo De Cristo Cuando vengo Y le predico a alguien Lo llamo Y lo traigo Estoy siendo un testigo De Él Pero hay dos formas De verlo Veamos aquí Dice el versículo Número 8 Pero recibiréis poder El pero Le está diciendo A la gente Hermano No se preocupen Las últimas palabras Que Jesús está pronunciándole Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Qué tipo de poder? Un poder para declarar Maldad No Un poder Que implica Tener en nuestras manos La sanidad Tener en nuestras manos Ayudar Orar El poder De la palabra El poder De poder Declarar Recibiréis poder Y ese poder Lo tenemos Más adelantito Sabemos perfectamente De que estaban todos Unánime juntos Y ya lo vamos a llegar a ver Dentro de un par de semanas Estaban todos Unánime juntos Y de repente Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y claro Puede que lo vamos a tener Que venir Y poner en práctica Porque el Espíritu Santo Va a llegar En su debido momento Esto En aquella época Ahora ya lo Ya sabemos Que ya está Pero estamos Trasladándonos Al hecho En el cual sucedió Ese gran advenimiento Del Espíritu Santo Sobre ellos Pero esta era una promesa Y dice Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos El Y me Y me seréis Dios quiere que usted Nuestro Señor Jesucristo Quiere que usted Sea parte De su plan Me Y me De él Que le pertenezcamos Que su vida Este basada En todo lo que Cristo le ordene Usted ya no va a hacer nada Por usted mismo Porque usted ya tiene El Espíritu Santo Todos sus actos Hermano Desde que usted Recibió al Espíritu Santo Han sido Han sido copiados Están registrados Hay un disco duro Hermano De esos Discos duros Que no tienen fin Están registrados Todos los actos De su vida En eso Usted tiene que Testificarse A sí mismo Después de haber Recibido a Cristo ¿Qué es lo que He hecho Para dar testimonio De él? Y me seréis Testigos En Jerusalén Era una promesa De que ellos Iban a ver En Jerusalén Su regreso Tenemos que esperar A Cristo Hasta que venga Y la palabra De Dios Dice que va a volver Al mismo lugar De donde Él ascendió Y estaban En el monte De los olivos Por lo tanto Jesús ahí mismo Va a volver a ascender En literal Eso no lo podemos Discutir No podemos pensar De que cuando Vengamos con Cristo Vamos a venir A toda la tierra Y ahí va a estar La sola presencia No Es un solo lugar Él va a estar En todo El corazón En toda la gente Eso no es ningún Problema A discutirlo Pero el advenimiento De su venida Con toda su iglesia Para testimonio De todos aquellos Que vengan Y lo vean Regresar Llámese el pueblo judío Vamos a llegar Con Él A Jerusalén Al monte De los olivos Como va a estar A saber Destruido Lo más seguro Vamos a venir A una tierra Totalmente destruida Pero vendremos Con el Señor ¿Por qué? Porque me Me seréis testigos Estaremos con Él O sea Él ya nos llamó A nosotros Ya nos ha convocado A un juicio Nos ha convocado Nos ha convocado A una A un evento Donde nosotros Vamos a testificar Que lo conocemos Desde esta época Lo conocemos A Él Desde mucho más antes Y dice en el versículo 8 también En Judea En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Aquí viene la aplicación De que donde usted Ande ahora Usted es testigo De Cristo Porque usted Es un servidor De Él Porque usted Con solo venir Le está sirviendo A Él ¿Cómo pastor? Si yo soy servidor No, yo no tengo Uniforme Hermano Con solo el hecho Que usted Entre a la iglesia Mucha gente Entra a la iglesia Porque la ven abierta Y lo ven a usted Sentado ahí Mucha gente Que viene Del sur Del sur al norte En la calle Me estoy refiriendo Y vienen de trabajar Y pasan por esa puerta Lo ven a usted Aquí sentado Muchos A veces criticarán Pero muchos de ellos Les da comezón De querer entrar O sea que usted Está predicando Usted está sirviendo Cuando la gente Cuando la gente También pasa Por el otro extremo Voltean a ver Algunos criticarán Pero ya cuando Entran Como usted Un día Entró Quizás criticó Quizás usted También criticó El Evangelio Usted quizás Criticó Lo que aquí Se hace No creía En esto Pero ahora ¿Quién lo saca De aquí? ¿Quién lo saca De aquí? Claro que hay gente Que se retira ¿Verdad? Hay gente que se va Se enojan Se pelean Se enojan Entre ellos dos Y a mí me echan la culpa Las parejas se enojan Y uno tiene la culpa No tenemos nada Que ver en ese entierro Lo que sí es cierto Es que usted Le sirve a Dios En Judea En Jerusalén Y hasta lo último De la tierra No nos dice O Sino que I Es decir Vamos a estar Presentes En cualquier lugar Del mundo Hay lugares Del mundo Donde la palabra De Dios No se puede Predicar No vamos A encontrar Iglesia Claro Hay lugares Donde se encuentran Iglesias Hasta más Grandísimas En Estados Unidos En América Latina Hay iglesias Grandes No crean Si hay iglesias De 30 mil Personas Nosotros aquí Hablamos mucho De lo que Se ha hecho Pero esto se ha hecho También en muchos Otros lugares No solamente Exclusividad El Salvador En Guatemala Hay iglesias gigantes Hay pueblos Convertidos Totalmente Al evangelio Hay nomasito En Guatemala Y de pastores Hermanos Que no saben Ni leer Usted va También A las naciones De Estados Unidos Hay hombres Que tienen Segundo grado Ayer Ayer Me comentó Un pastor Mire pastor Lo queríamos Localizar Porque le traemos Un recado Y cual es El recado Hemos encontrado Al pastor Fulano Estal Allá en Honduras Y qué pasó Y qué pasó Con el hermano Dice que lo conoce Y cómo se llama Fulano Ah sí hombre Ya lo conozco Dice que le ha perdido La pita Pero que le mande Salud Díganle Que me llame Aquí está mi teléfono Inmediatamente Que me llame Y cuando quiera venir Pues lo recibimos Aquí nuevamente En la iglesia Y cómo le ha ido Al hermano Le digo Hace como cuatro años Vino o cinco años No hombre Si el varón Dieciocho iglesias Tiene ya De veras Sí Y el hombre No mira Es ciego Dieciocho iglesias Ciego No mira Nunca nos hemos visto Yo sí la he visto a él Pero él a mí No me ha visto nunca Es que soy su amigo Dice Y es cierto En el Espíritu Santo El Espíritu sabe Somos testigos Quizás el hombre Me lleve en sus oraciones Más ahora que ya Dijen que me haya localizado Lo más probable Es que venga pues Y lo tengamos Y qué nos va a hablar De qué nos va a hablar Del Espíritu Por eso que cuando Estamos invitando A alguien Para que venga Y me dice Mire trae palabra Y vos me lo recomendás Sí Ya lo tuviste Sí Entonces dámosle con todo Y van a estar aquí ¿Y quién es el que va a estar? El Espíritu Santo No me diga usted Que no sabe de esto Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Este evento Hermano Yo no sé si usted Se lo imagina ¿Qué hubiera pasado Si usted está ahí? Hermano Regrese dos mil años atrás Váyase a este evento Imagínese este evento Jesús está con usted Ha resucitado Anduvo caminando Usted fue testigo De su muerte Lo vio en la cruz Se desilusionó No se decepcionó Se desilusionó Creyó que le habían quitado A su maestro Tres días después Aparece resucitado Empieza a hablarse De que él por ahí anda Y aparecen Todos los discípulos Todos aquellos Seguidores de Jesús Y andan con él Y él les habla Les da palabra Y se presenta En un lugar Y aparece en otro Está en Jerusalén Y de repente Se oye de que él anda Allá por Capernaum Y que anda por Judea Y que de repente Regresa otra vez A Jerusalén En el mismo instante La gente dice Y habla de él Conocen de su presencia Está en todo lugar Y usted anda Pamponeándose bien galán Porque anda con Jesús Y de repente Él empieza a hablar De que usted va a ser testigo Y se empieza A iluminar Toda esa área Y de repente Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Hermano Empezaron a ver Esto se merece Hermano La gloria de Cristo Empezaron a ver Que Jesús mismo Estaba siendo levantado Alzado a los cielos Y usted que hubiera hecho Hermano Dígame si o no Lo mismo que estos hicieron Pues O no Cristo está hablando Usted está enamorado De él Usted sabe Que ahora es verdad Que todo lo que le dijo Es verdad Que todo lo que dijo Es cierto Lo vio resucitado Ahí están sus manos Ahí está su costado Ya su cuerpo Ya su cuerpo Es diferente Ya no es el mismo Cuerpo de antes La misma forma Si La misma silueta Si La misma expresión Del rostro Si Ellos lo reconocieron Perfecto Como siempre fue Y lo ven hermanos Esto no es un milagro Porque no lo podemos Relacionar a un milagro No es que es el mismo Cristo El Hacedor de los milagros No es un milagro No lo confunda esto Con un milagro Porque no es un milagro La ascensión No es algo que estaba Y que no se sabía Si iba a suceder Esto Dios lo tenía planificado El día en el cual Él iba Delante de tus ojos Mi hermano Tu estas viendo a Cristo Y te estas quedando Te estas quedando Y lo que Y como te vas a quedar Pues con la boca abierta Viendo para arriba Con que se queda usted Viendo los edificios O no Nunca se ha ido a poner A la parte de un edificio Yo me acuerdo Cuando hicieron Esa torre democracia Estaba niño yo En tiempo de la guerra Usted Y el hombre Que hizo ese edificio Se animó a hacerlo En medio de una guerra Y él era Tenía mucho Mucho acercamiento Con El presidente De esa época Y le puso un nombre Torre democracia Y de un lado Era toda Rectecita Como es ahora Y del otro Era de una figura Como de Como de Legos Pero toda La curiosidad Era irse a Poner a la par Y que hacíamos Todo Cuando pasábamos Cerca Ver hasta arriba Y lo primero Que hace Cuando uno voltea A ver para arriba Que hace Que se le abre Los ojos No La boca Y uno voltea Y uno está Con la boca abierta Hermano No se porque Volteamos a ver No podemos cerrar La boca Cuando Miramos para arriba Cuando usted Viene a sentir No me diga Que usted Por inercia Lo va a hacer Va a abrir La jeta Viendo para arriba Hasta el final Eso es Un edificio Eso es Algo Sencillo Eso es Algo que no Tiene Mucho valor Pero que bonito Ha de haber sido ¿Verdad? Que usted Y yo Eran como 500 personas Casi la misma Cantidad de personas Que estamos ahorita Si trajéramos A los niños Ya Le dijéramos A los niños Miren Entren Y estaríamos Todos Cuando dice la Biblia Varones Galileos No está refiriéndose A hombres Solamente Varones Galileos Es un término Que se le ocupa A hombres Y mujeres Por ejemplo Decir Varones Apopenses Está Toda la gente Varones De la iglesia Mujeres Y hombres Están viendo Hacia el cielo Pero también Desaparece Porque por más Que se queden Viendo Y él Se va Haciendo Más Y más Y más Y más Pequeño Y de repente Ya no está Ya no lo alcanzan A ver nuestros ojos Pero ahí está Viene Dios Y te hace una aclaración De las más hermosas Para que te pongas A trabajar Hermano Y no estés haciendo nada Solamente Solamente Viendo para arriba Que van a caer Del cielo Las cosas Hay gente Que sí Le ha caído Del cielo Las cosas Literalmente Le han caído Así como le caen Bendiciones Le pueden caer Pedradas Hermanos Por estar Viendo para arriba Se puede descuidar Pero él estaba Viendo para arriba Viendo Al cielo Eso nos indica De una manera Sutil Que no estemos Volteando a ver Para abajo Porque nos ha metido El concepto Que abajo Está el infierno No sé Abajo Lo que tengo Es unos ladrillos Pero donde yo volteé A ver Ya no importa Si a los lados Para arriba Para abajo Para atrás No importa Lo que importa Es lo que sigue Dice claramente Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y le recibió Una nube Que le ocultó De sus ojos De repente La nube Se lo tragó Usted tira Un globo Deja de verlo Y ya Está bien despejado El cielo Hermano Lo va a seguir Viendo mucho rato Pero si las nubes Están cerca Lo va a dejar De ver luego Se va a ocultar Entre las nubes No quiere decir Que Jesús está En las nubes Ni tampoco Vamos a tener El concepto De que Jesús Está allá arriba Él está En todos lados Él está A su lado Él está A un lado Él está Adelante Él está Atrás Él está Abajo De usted No que usted Esté encima De él No es que Él te protege En todo lugar Abajo de tu cama Él ahí está Hermano Él está Protegiéndote Hay eventos Que a veces Me han sucedido Ahora veamos Ya la presencia Del Señor En nuestras vidas A veces La gente Me viene Y me pregunta Mire Vi que yo en la casa Sentí que algo Se movió Estábamos ahora Con mi esposa Y de repente Unos vasos Sonaron Ya en la tarde Y me dice Ella Algo se ha de haber caído Pues hay que echarle La culpa a alguien Pero yo me le quedé Viendo a los Vasitos Para que estaban Las tacitas Moviéndose Yo no vi Que hubiera nada Ahí están asustando No Yo he sentido Hermano Y se lo digo Literalmente Yo he sentido Que alguien se llega A sentar a la cama ¿Usted cree que Ya abrió los ojos? El pastor Se envuelve Hermano Yo he sentido Eso Y lo he sentido Directamente Asustan En esta casa No Hombre ¿Usted qué siente? Paz ¿Quién cree Que fue a sentarse A la par suya? El Espíritu Santo Cristo mismo Te dice Mira en estos momentos Yo aquí estoy contigo Ahora bien Si le están tirando Los vasos Si le están tirando Todo hermano Un demonio Que hay allá adentro Hay que reprenderlo En el nombre de Jesús Pero ese momento De paz Y le digo También literalmente A veces uno siente Que hasta lo tocan Jamás Le he echado La culpa A un ser Espiritual Que no sea Cristo Siempre he dicho Es el Señor No pasa nada El Señor Está aquí Está cuidando Mi hogar Está cuidando La cama Está cuidando El lugar Donde yo me encuentro A veces hasta la voz De mi esposa Es para regañarme No Yo le he dicho Me llamaste No, no te llamaste ¿Cómo no? Pero es que clarita La oigo Dice el Señor Digo yo Yo lo relaciono Con Él rápido Y lo que le estoy diciendo Son cosas Que no me pasan Una vez De vez en cuando Allá a las 500 No, es a cada rato Ah, pero Solo me pasa En la cama Solo me pasa Donde estoy Y no necesariamente En la cama Que yo duermo Constantemente Porque a veces Me voy A otro cuartito Donde están mis hijas Y a veces Uno ahí Le da El cansancio O en el sillón Uno se queda dormido De repente Siento Que alguien está a la paz Y volteo a ver No hay nadie El Señor Despertándome Para que apague El televisor Amén Porque el pastor Le quedó dormido Viendo televisión A veces uno Está cansadísimo Y no sabe Que el Espíritu Santo Está ahí Y lo que le estoy diciendo No es una cuestión Paranormal No le estoy diciendo Que mire Eso es extraño Que hay que ir a ver Que hay que mandar A llamar a los Cazafantamas Para que pongan Luzes infrarrojas Y a una maitra Que tiran las cartas Para que entre Y vea las cosas No Porque todo eso También sucede Los niños Que miran Déjelos No les meta temor Tienen sus amiguitos Ahí este Imaginarios No Ellos son inocentes De repente Usted los va a ver Platicando con alguien Déjelo hermano Déjelo Eso es algo Que sucede Porque el Espíritu Santo Está ahí Él está presente Eso sí No se le va a ir A aparecer Ahí en el Pachangomba Que usted va a sentir ¿Y qué me tocó? Están bailando ¿Cómo no va a sentir Que lo tocó alguien? Es un ladrón Hermano No está ahí Es un momento De paz De tranquilidad Cuando usted Se está desconectando De este mundo Créalo Cuando usted Se está desconectando Cuando usted Está quedando En el subconsciente Cuando usted Ya casi duerme Esto no le sucede Cuando usted Está bien despiertito Estas cosas suceden Cuando usted Está quedándose Entre dos laxos La ciencia Le puede llamar De lo que sea La gente Que estudia Estos fenómenos Le puede llamar De lo que sea Pero nosotros Tenemos un espíritu Hermano Se llama espíritu No lo puede ver ¿Puedo ver un espíritu? Satanás es un espíritu No lo puedo ver No, yo lo vi Con los cachos ¿Cuál es el cacho? No, Brutón ¿Cómo no? Pastor Era rojo ¿Cómo va a ser rojo? ¿Era Santa Claus El que te apareció En la noche? No puede ser ¿Cómo no? Mire, tiene un gran tenedor Que me andaba siguiendo ¿Cómo te va a andar siguiendo Con un tenedor? Grande, no Gran cola ¿Tiene cola, Satanás? ¿Cómo va a tener cola Si es espíritu? Él puede Ocupar cualquier espacio La gran diferencia Entre el espíritu santo Y el espíritu Del demonio Es el poder que tiene Es la autoridad Que uno tiene Sobre el otro Esa es la gran diferencia El otro está perdido El otro no tiene No tiene que darte nada Eso solamente está Para quitarte Y tiene influencia Sobre la gente Así como recibimos El espíritu santo Hay gente que recibe El espíritu del demonio Pero un hijo de Dios Jamás puede recibir Un espíritu demoníaco Dentro de su cuerpo Jamás Nunca Nunca, nunca Pero nunca Porque si usted recibió A Cristo Usted nunca Jamás Va a recibir El espíritu santo El espíritu demoníaco Solamente El espíritu santo Cuando usted No tiene El espíritu santo Ahí si hay problema Porque usted puede recibir Cualquier demonio O sea Hay gente No necesariamente Ah entonces pastor Todos los seres Tenemos O al espíritu santo O a un demonio No Todos los seres Vivos Humanos Tienen Cuerpo Alma Y un espíritu Que le da vida Nada más En el camino Se recibe Al espíritu santo Y si usted Clama A los demonios Le van a meter Los demonios Hermano Yo no creo En esa gente Que dicen Que son cristianos Y que Expulsaron demonios El demonio De la risa Y expulsa El demonio Del vómito Y expulsa El demonio De la tos Y el demonio No existe Aunque a veces Se oyen Esas frases No quiere decir Que había un demonio Entre la persona Sino que algo Que te atormenta Algo que te molesta Entonces declaramos libertad Algunos pastores De otra índole De cristianos Lo llaman De esa manera Y fue liberado El varón Tal vez De la gripe De la enfermedad Del cáncer De lo que sea Pero no son demonios Son enfermedades Que se adquieren Ahí le dijeron Al señor Un demonio Tiene el joven No era un niño Era un joven Y vino Jesús Dijo No este joven No tiene un demonio Y el echó Los demonios Y después dijo No lo que El problema Que tenía Un problema De parálisis Hay que darle agua Hay que atenderlo Hay que llevarlo Al médico Este niño Necesita ayuda No tiene nada Que ver Que es lo que usted Ha recibido Para donde Está viendo Mire su Interior Mejor Y busque Si tiene El Espíritu Santo Revísese ¿Y cómo Hago Pastor? Declárelo Señor Jesús Yo te recibo Por las dudas Del día No vaya A ser Señor Que yo no Te tenga Hoy te recibo Pero de corazón ¿Qué le va a andar Entrando Otro Espíritu? Porque hay gente Que como no Les entra Ningún Espíritu Ni Santo Ni el Demoníaco Agarran El Espíritu De Cañelo Meten El Espíritu Y andan Bien contentos Bien trip Los hermanos Allá anda la gente Bien endrogada Que quieren Aprobar La marihuana Ya hay varios Estados de Estados Unidos Que lo han aprobado Y es un gran Negocio Hermano Porque como ellos Miran Pues Bueno Si los traficantes Hacen plata Con este negocio ¿Por qué no lo Legalizamos? Y algunas ciudades Lo han legalizado Y dice la gente Que consume marihuana Dice No Si que ahora Hoy que ya Me dan la marihuana Yo ya no siento El dolor del cáncer El dolor No lo siente Pero el cáncer Tiene Es que una cosa Es que el dolor Se te calme Por lo que te estás Metiendo Por las drogas Porque hay hombres Que dicen Miran Para quitarme el dolor Que tengo que Tomparme una pacheguaro Cabal Si se quita el dolor O sea Nomás pasarle Por aquí Se le quema Todo el esófago Si usted ya Ha tomado guaro Usted sabe Que eso Calienta Y que herve Aquí Y que herve Para el otro lado Usted siente Que las orejas Las están jalando Pero hermano Está al lado Y eso es caliente Hermano Feo Pero cuando usted Lo empieza a dominar Le mete más Y le mete más Y le mete más Porque usted Así anda feliz Ahora le pregunto Que Espíritu Santo Es el que anda dentro Si lo está Llenando de guaro ¿Usted cree que El Espíritu Alguien que hace eso Realmente Lo hace a conciencia Después de haber Conocido a Cristo Dice Él Está bien El que anda en la calle Que Él no conoce Y tampoco anda endemoniado No, Él tiene una enfermedad Grave Porque tan enfermo anda Que no se da cuenta De su condición Está tan enfermo Que Él no se mira Él cree Que va a recuperarse No, no se va a recuperar Si no se recibe Ayuda profesional Y para eso Dios tiene las iglesias Y ha creado también Grupos Como los alcohólicos anónimos Benditos sean de Dios Pero aquellos grupos De alcohólicos Que vienen En lugar de meterle Le sacan el guaro Pero le meten cigarros Le meten malas palabras Le meten malas expresiones Porque Ahí en la calle Modelo Había un grupo Ahí por la 15 de septiembre Y usted Que si usted quería Oír malas palabras A las 7 de la noche Vaya a ponerse A la par de los alcohólicos anónimos Es que así Se desahogaban Yo tenía el concepto De los alcohólicos anónimos En lugar de Uno podía ir a hablar Malcriadezas Después allá Encontré uno En San Marcos En la calle 25 de abril Que no eran malcriados Le dije yo Aquí son diferentes Estos no son malcriados Y después conocí a mi esposa Y después De neuróticos Me fui a meter A los neuróticos anónimos Porque si alguien Tiene problemas Era yo Y quizás todavía Los tengo Pero en ese Me calmé pues Fui sacando Esas cosas Enfermedades Que uno a veces Clava Por estar viéndolas Por estar pendiente Por estar viendo Para otro lado Uno no mira A su interior Que es de donde Puede resolver Todos los problemas De tu vida El día que tú Volteas a tu interior Y volteas a ver Donde está el Espíritu Santo En tu vida Todos los problemas Que tú tengas Se van a minorar No importa donde estés Si estás enfermo Si estás pasando Una dificultad Si estás acabado Económicamente Si estás en una cárcel Si estás yendo de viaje Y te estás yendo Para el norte Pero si estás viendo Al Espíritu Santo Dentro de ti Te tiene que dar paz Y si no la sientes Tienes que buscar La manera de que Él entre a tu vida Y dice Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestidura blanca Si bien es cierto Dice dos varones Pero hay que entender Que eran ángeles Eso no hay dificultad Para nosotros Entenderlo Amén No verdad Dos ángeles Uno a cada lado De ellos Estaban todos juntos Y de repente Vengan dos varones Ahí No dice que en el cielo No dice que en el aire No Dos varones Uno al lado Y el otro Al otro extremo Es como que todos Estuvieran aquí De repente Un varón allá Y el otro varón aquí Pero esos varones Son ángeles Se pusieron junto a ellos Dos varones Con vestidura blanca Porque no se sabe Donde salieron Eran ángeles Los cuales también Los cuales también Les dijeron Varones galileos Y estos sabían Por eso son ángeles Porque estos saben Los acontecimientos Que van a venir Porque todos los ángeles Tienen conocimiento Porque ya no hay más Rebeliones en el cielo Porque tanto los ángeles Caídos Como los Que no cayeron En la trampa de Satanás Todos Saben Perfectamente Lo que va a suceder No saben Cuando Pero saben En que va a terminar Toda la historia Por eso es que Los demonios Que son espíritus Que quieren gobernar Tu vida Que no te creen A ti Porque si todos los Que estamos aquí Somos cristianos De corazón Todito Todos los que estamos Sentados aquí Realmente Somos cristianos Tenemos el Espíritu Santo En nuestras vidas Ningún demonio Puede tomar Nuestros cuerpos Ninguno Ni uno Pero nada No pueden ni tocarnos Ni las uñas Estamos protegidos Por la sangre De Cristo No pueden entrar No pueden hacer Absolutamente nada Para que usted No tenga temor Usted Sea valiente Usted sepa Que Cristo Está con usted Que hay dificultades En la vida Que no importa Donde esté la gente Ahí está Cristo Con ellos Háblele del Señor Y Dios va a poner La solución A los problemas Él va a proveer De un médico Él va a proveer De los medios económicos No se preocupe Aunque después De que yo le haya Dicho esto Usted vea Que le fue peor El día de mañana Pastor Se puso peor la cosa ¿Y por qué? Que hoy me han metido Otros tres casos Pastor Mire yo vine Por un cáncer Y hoy dicen Que tengo cuatro Hoy dicen Que es metástase Ay déjelo Usted no se preocupe Usted alabe a Dios Usted busca en su interior Y va a tener paz Y si Dios le toca Llevárselo ese día Se lo lleva pues Yo le aseguro Que después de muerto No va a querer regresar Al mismo cuerpo No va a querer Ay pastor Yo no me quiero morir Señor Regrésame Y otra vez Usted va a volver A meterse al mismo cuerpo Que tiene cáncer No verdad Sáname Porque mis hijos No van a tener que comer ¿Quién dice Que no van a tener De que comer? Es que mira Que están de tres años Y quien dice Que Dios No va a cuidar de ellos Es que no Que están estudiando Si usted cree Que no van a seguir Estudiendo Las condiciones Van a cambiar Pero eso no quiere decir Que Cristo No va a estar con ellos Porque a muchos Hombres de Dios De repente La vida les cambió Y ellos empezaron A ver dificultades Pero después Ahora Los vemos exaltados Entonces dice Los cuales También les dijeron Varones galileos Y esto va para todo el mundo En este caso Fue para ellos ¿Por qué estás mirando Al cielo? La pregunta Se la hago a usted también ¿Y qué está mirando? ¿Por qué está mirando Al cielo? ¿Por qué está volteando A ver a otro lado? Si Cristo Lo tiene dentro De tu interior Tienes que voltear A ver adentro Mírate Analiza tu vida Tu alma Tus hechos Lo que haces Este libro Se llama Hechos del Espíritu Santo Entonces lo que quiere decir es ¿Qué es lo que el Espíritu Santo Ha hecho en tu vida? ¿Qué está haciendo El Espíritu Santo Hoy mismo? Y dice después Para aclarar Y tranquilidad De todos Para que ya no estemos Volteando a ver Al cielo Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros Al cielo Lo tuviste Pero hoy está En el cielo Así vendrá Como le habéis Visto Ir Al cielo Cuando Usted Siga esperando Todos los apóstoles Murieron Todos los testigos Que vieron esto Murieron Amén Y después de ellos Nació gente Y después de ellos Nació más gente Años 100 Y después Tres generaciones más Años 200 Después de Cristo Otras tres Años 300 Otros tres Años 400 Y ahorita vamos En el año 2000 Si usted le suma De tres en tres En promedio Estamos hablando De que hace 60 Tatarabuelos Millos para atrás Vieron esto Así que no está lejos Hermano Que esto acaba De suceder No estemos creyendo Que fue hace tiempos No si sus Tatarabuelitos Suyos Son del año 1800 O no Si yo reviso Mi abuelo Mi papá Mi mamá Mi abuelo Mi bisabuelo Mi tatarabuelo mi visa visa tatarataratatata tatarabuelo así como decía Chespirito cuando se le aparecía el don Ramón ya resucitado, desde mi tatara 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 y hasta que llevaba el 3 tatarabuelo ah pues ese es, hermano viene viviéndote hace rato alguien de nosotros fue testigo llevamos eso en la sangre alguien lo conoció, ahora Dios nos ha dado El privilegio de ser hijo de Él Esto nunca vaya a usted De echarse para atrás Viva esperando a Cristo Este mismo Jesús que ha sido tomado De vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto Ir al cielo ¿Y de dónde vendrá? Del cielo ¿Y dónde está el cielo? Arriba, abajo, no sé mi hermano Porque la tierra es redonda Pero siempre vamos a relacionar Arriba, no tenga problemas con eso Porque yo también así le voy a decir A cada rato, no hombre, voltea a ver al que está en lo alto Y cuando estamos alabando hoy aquí Yo le hago así para arriba Y levanto mis manos Y no es lo mismo pues ¿Quién es el que gobierna Lo que tengo dentro? El Espíritu Santo Ahora Si usted ha estado en este culto Y no tiene el Espíritu Santo Está en un grave peligro ¿Cuál es, pastor? Que cualquier otro espíritu lo puede Ocupar Espíritu Santo Solo hay uno Espíritu demoníacos Han de haber miles de miles De miles de millones ¿Cuántos serán los ángeles que hay? ¿Cuántos ángeles hizo Dios? Miles de miles De miles de millones Incansables Pienso a veces Que la cantidad de ángeles que existen Es la cantidad de personas Que han existido En la historia de la humanidad Escuche bien lo que le estoy diciendo Cada vez que un niño nace Dios ya tiene preparado Un ángel Hasta que ese niño Es guiado A los caminos del Señor Si esa persona Nunca recibió a Cristo Ese ángel Ha de volver A la presencia del Señor Porque fue utilizado Para eso Y ha de llevar el reporte Este no quiso Lo cuidamos Lo protegimos El papá Se les murieron Quedó huérfano Lo llevamos a un Convento de monjas Ahí se le enseñó la palabra Cuando creció Conoció la verdadera Palabra de Dios Te conoció a ti Pero te rechazó No quiso nada contigo Mira este otro Este sí Y vos que decís No al que tú me asignaste Yo gracias a Dios Ahí se congrega En el taber de Apopa ahorita Y ya cuando usted se muera Él va a ir Son locuras mías Para creer Cuántos ángeles hay A veces me he puesto a pensar La cantidad de seres humanos Que hay Porque hay un ángel Para cada uno Cada quien tiene su ángel El ángel de la iglesia No, ese es el pastor El que asigna a Dios aquí Yo tengo un ángel O no O no Yo tengo un ángel Hermano Julito se llama No tengo dos ángeles No tengo un ángel aquí Y un demonio aquí No, no, no No tengo eso Esas son caricaturas Aquí un ángel Que me habla bien Y no, 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 no Sáquese eso de la mente Usted ya es adulto Usted ya no tiene que andar Viendo eso Usted ya creció Mi hermano Usted ya es cristiano Usted ya no tiene Diablitos ahí Que le están hablando No, no, no Usted tiene un ángel Mi ángel fue creado por Dios Desde que yo nací Ha andado conmigo Y como yo vengo de Adán y Eva Allá andaba Algún día va a nacer Julito Y él está pendiente De que yo me metiera ahí en el ¿Cómo se llama? En el óvulo, ¿verdad? No, que yo me metí No, ahí fue ordenado Que yo fuera Esto no es al azar usted No, mire ahí cualquiera Va a entrar Eso no vende la ciencia No es cualquiera Es que ya Dios te dice Desde antes de que naciese Yo ya te conocía Entonces si él ya me conocía Me tenía preparado también Alguien que me proteja Y Dios le ha ordenado a un ángel Protégeme a ese pastorcito Que no le hagan nada Que lo cuidamelo bien Mira que es bien chiquito Mira, vos cuidamelo Cada vez que maneje Y le mete la pata al acelerador Cuidamelo Amén En las curvas Cuidamelo Lo necesito Ya cuando ya esté viejito Me lo traes Así Ese es el advenimiento Del Espíritu Santo Amén Lo bonito que hemos aprendido Ahora es que el Espíritu Santo Ha entrado a tu vida Amén Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque Él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén Gracias Señor Amén